Música Yo tengo líos, yo tengo líos por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ay yo tengo líos por ahí Yo tengo líos por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ay yo tengo líos por ahí Si lo llegan a saber Música Tomé ni yo por más para de Reecon ¡ve! ¡ay niño! ¡V! Este lío que yo tengo, nadie lo puede aguantar Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ay, yo tengo lío por ahí Yo tengo lío por ahí Yo tengo lío Yo tengo lío por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ay, yo tengo lío por ahí Si lo llegan a saber Ay, Raúl, paz ¡Voy, Tópolos! ¡Voy! Pero ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ay, qué, Magoayunio! ¡Royel! ¡Bueno, Miguel! Yo no voy a contar en el Antonio Para que me ayude a estar Y a las víus de esta gracia Ay, yo tengo lío por ahí Yo tengo lío por ahí Yo tengo lío por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Ahí está, lo que le vas a contar Si no llegas más a él Eh, 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 eh 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 Eh, 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 eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ay, 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 si lo quieres tener ahí, un taliajitití, ja, 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 ja.